Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser Con solo unas palabras tu caso puede resolver Pero en una trompada y tira todo, se cree ya muy listo con su modo de ser Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará Yes Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará No se da cuenta, su personalidad en mente está